Buenas tardes, yo amo internet. En la última década, el internet nos ha cambiado la vida porque los cinco fundamentales son, primero el estrenamiento y ocio, y segundo la facilidad de acceso a información, y tres, tiene la formación académica, y la cuarta es la comodidad, y la quinta es la relación interpersonal, así por eso amo internet.